Soñar como será tu cara, soñar como será tu risa, imaginar el color de tus ojos y el aroma de tu piel. No te conozco y ya te sueño, tú serás el lucero más grande, la estrella guía que ilumine mi vida, el sol radiante, el que nunca se apaga, todo eso y mucho más tú serás. Ilusión del primer miedo, sabía que brota en otra vida, vida que ya será la mía, no se explica, solo se puede sentir, no te conozco y ya te sueño. Tú serás la alegría de todos, de tus padres, tíos y abuelos. Tú no sabes que eres afortunado, aquí te espera una cuna de amor. Sentir tus manos junto a las mías, recibir ese beso que es pura vida, escuchar de tu boca, algún día tus primeras palabras me darán felicidad. No te conozco y ya te sueño, tú serás la ilusión de nuestras vidas, la felicidad por fin conseguida, el amor más puro y limpio. Todo eso para nosotros serás, todo eso para nosotros serás. Perdón. 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 Perdón.